Bueno, os voy a comentar un poco cómo ha ido mi cuarta semana del reto. Ha sido una semana ligerita en el sentido que solo he podido operar un día, que ha sido el día 4, 4 de diciembre, viernes. Bueno, básicamente porque tengo exámenes y clases y tal, y entonces pues no tuve muchos días para poder sentarme y hacer las cosas bien. Pero bueno, tuve un buen resultado, un 2% arriba, que al final es todo el resultado de noviembre para mí. Y bueno, estoy contento porque hice las cosas bien, estuve buscando largos por estas zonas de aquí, y por la tarde volví en traslargo también. Me salí en este retroceso de por aquí porque puse un trailing stop, porque me tenía que ir de casa y no podía estar delante de las pantallas. Me jugó un poco una mala pasada porque sabía que por estos entornos debía hacer un cierre parcial y decidí no hacerlo, mantener toda la posición y buscar el objetivo este de los 300 y 312. al final no se dio y en este retroceso pues le dejé 20 puntos de margen en el trailing stop y al final me saltó. Pero bueno, contento con el resultado, podía haber sido mucho mejor, hay muchas cosas que mejorar, como siempre, y nada, a seguir trabajando y a seguir dándole duro para obtener el mejor resultado posible de cara al retro.